Bienvenidos, amigos. Continuamos nuestra lectura de esta obra clásica de la espiritualidad católica. Escrita por San Buenaventura, esta obra se llama El itinerario de la mente hacia Dios, y es uno de los intentos más audaces de mostrar cómo nosotros, los seres humanos, estamos hechos realmente para el Señor, para conocerle, para amarle y para ser felices en Él. Estamos en el capítulo segundo de esta obra. La presente entrega es la número doce de un total de treinta y tres. Estamos en el capítulo segundo, repito, y estamos hablando, o el tema de estos números que vamos a encontrar hoy, que son los numerales tres, cuatro y cinco del capítulo segundo, nuevamente lo digo, tratan de la relación entre el macromundo, o nosotros podríamos llamarlo el mundo exterior, y el micromundo, es decir, lo que somos nosotros, en nuestra capacidad de percibir, también en nuestra capacidad de deleitarnos y en la capacidad de buscar la verdad. Pienso que es una lectura que nos da una perspectiva muy diferente, por lo menos me lo está dando a mí, y espero que muchos compartan este mismo sentimiento. Así que nos trazamos la señal de la cruz en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos de lleno con el itinerario de la mente hacia Dios, capítulo segundo, numerales del tres al cinco. Ahora bien, el hombre que se dice mundo menor, tiene cinco sentidos, como cinco puertas, por las cuales entra a nuestra alma el conocimiento de todas las cosas que existen en el mundo sensible. En efecto, por la vista entran los cuerpos sublimes, los luminosos y los demás colorados, por el tacto los cuerpos sólidos y terrestres, por los sentidos intermedios los cuerpos intermedios, como los acuosos por el gusto, los aéreos por el oído, y por el olfato los evaporables, que tienen algo de la naturaleza húmeda, algo de la aérea, y algo de la ígnea o caliente, como es de ver en el humo que de los aromas se desprende. Entran, digo, por estas puertas, tanto los cuerpos simples como los compuestos, que son los mixtos. Más como por el sentido percibimos no sólo lo sensible particular, como son la luz, el sonido, el olor, el sabor, y las cuatro cualidades primarias que aprehende el tacto, sino también lo sensible común, como el número, la grandeza, la figura, el reposo y el movimiento. Y como todo lo que se mueve, se mueve por otro, y seres hay que por sí mismos se mueven y reposan, como son los animales, cuando por estos cinco sentidos aprehendemos los movimientos de los cuerpos, somos llevados como de la mano al conocimiento de los motores espirituales, como por el efecto al conocimiento de la causa. Por la aprehensión en efecto, entra en el alma todo el mundo sensible en cuanto a los tres géneros de cosas, y estas cosas sensibles y exteriores, son las que primero entran en el alma por las puertas de los cinco sentidos, entran, digo, no por sus substancias, sino por sus semejanzas formadas primeramente en el medio, y del medio en el órgano exterior, y del órgano exterior en el órgano interior, y de éste en la potencia aprehensiva. Y de esta manera la formación de la especie en el medio, y del medio en el órgano, y la conversión de la potencia aprehensiva, la especie hace aprehender todo cuanto el alma aprehende exteriormente. Y esta aprehensión, si lo es de alguna cosa conveniente, sigue la delectación. Deleítase en efecto el sentido en el objeto percibido mediante su semejanza abstracta, o por razón de hermosura, como en la vista, o por razón de suavidad, como en el olfato y oído, o por razón de salubridad, como en el gusto y tacto, hablando apropiadamente. Y aun si la delectación existe, existe a causa de la proporción. Mas porque la especie tiene razón de forma, virtud y operación, según haga referencia al principio de que emana, al medio porque pasa, y al término en que obra, de aquí es que la proporción, o se considera en la semejanza, en cuanto tiene razón de especie o forma, y así se dice hermosura, no siendo la hermosura otra cosa que una igualdad armoniosa, o también no siendo otra cosa que cierta disposición de partes con suavidad de color, o se considera en cuanto tiene razón de potencia o virtud, y así se dice suavidad, pues entonces la potencia activa no excede improporcionalmente la potencia receptiva, sufriendo el sentido en lo extremado, y deleitándose en lo moderado, o se considera, en cuanto tiene razón de eficacia y de impresión, la cual entonces es proporcional cuando el agente, al causar la impresión, colma la indigencia del paciente, y esto es sanarlo y nutrirlo, como aparece principalmente en el gusto y tacto, y así por la delectación entran en el alma los objetos exteriores que deleitan mediante sus semejanzas según los tres modos de delectación. Para mí, que vengo de la tradición dominicana, que vengo del esquema fundamental de Santo Tomás de Aquino, pues es todo un descubrimiento ver la importancia que tiene para San Buenaventura la parte de la delectación, de la hermosura, de esa especie de alegría que nuestro corazón encuentra al recibir lo que le es propio, la verdad del ser, el bien del ser. De modo que ya desde la aprehensión y luego desde la delectación estamos percibiendo una verdad y estamos percibiendo un bien. Y así, si las cosas que llegan a nosotros llegan en su proporción y llegan para nuestro bien, ya son como mensajes que nos van hablando de la bondad y de la verdad de Dios. ¡Qué hermosa antropología! ¡Qué manera tan bella, tan completa de acercarnos a lo que Dios ha pensado para nosotros! Gracias por estar aquí, gracias por estos minutos de reflexión y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.